Mi nombre es Héctor, en las redes arrobaetori.mg Me gusta mirar las fotos de aquellos años. Amigos, familia, diversión, playa, atardeceres, fiesta... Una vida normal, una vida perfecta. Me encanta esta foto. Es del día que cumplí 18 años. Al día siguiente tuve mi primera crisis. Es curioso cómo son los giros de guión y cómo en tan poco tiempo tu vida cambia para siempre. Mis amigos no notaban nada, ni mucho menos mi familia. No se lo conté a nadie, pero no me sentía bien. Todo había cambiado y cada vez me sentía más lejos de mi familia, de mis amigos, de los estudios. Tenía miedo de que me juzgaran, que nadie me entendiera y que pensaran que era un loco. Estaba convencido de que nadie me querría nunca y que no valía para nada. Me empecé a aislar y el silencio absorbía mi vida. Hasta pensé en tirar la toalla. Hasta que cogí fuerzas y lo conté. Primero a mis padres. Fue muy duro. Ellos me convencieron para buscar ayuda profesional. Me ayudaron muchísimo. Me asesoraron y sobre todo me pusieron en contacto con personas que están viviendo lo mismo que yo. Allí me di cuenta de que no estaba solo. Lo conté todo. Cómo me sentía y lo que llevaba adentro y que nunca había dicho en voz alta. Me costó mucho, pero fue muy liberador. Dejé de sentirme solo. De sentirme al margen de todo lo que me rodeaba. Significó romper el aislamiento y sentir que por primera vez tenía armas para luchar contra aquella angustia que me asfixiaba. Recuerdo que un paso de gigante fue admitir de forma pública que tenía un problema de salud mental. Lo posteé. Necesitaba quitarme la máscara. A partir de ahora algunos pensaréis que estoy loco. A otros probablemente incluso os daré miedo. Pero me da igual. No tengo nada de qué avergonzarme. Nunca volveré a esconderme. Me quiero y me acepto tal y como soy. Para mí fue algo liberador. Era agotador esconderme, mentir, fingir para explicar mis ausencias. ¿Por qué no puedo decir la verdad? ¿De qué tengo que tener vergüenza? ¿Es un problema de salud? Ahora sé que si me cuido, voy a llevar una vida totalmente normal. Exactamente igual que todos los demás. Al final te vas conociendo más y aprendes a cuidarte. Y conseguir que los baches sean caídas menos fuertes. Y las caídas menos duraderas. Todo ello lo he conseguido gracias a todas esas personas que estuvieron día tras día a mi lado. A mis amigos. Con los que he podido reír y llorar. A mis padres. A mis compañeros de grupo de apoyo mutuo. Y también tengo que dar las gracias a esa persona que está detrás del espejo. El que llegó a ser mi peor enemigo, pero con el que he conseguido reconciliarme. La vida es un camino. Y en ella encontramos piedras que nos ponen algunas cosas difíciles. Pasan los años y vamos metiendo esas piedras en una mochila que cada vez nos pesa más. Si esas piedras las convertimos en aprendizaje y seguimos adelante, superándolas, podremos caminar sin peso. Caminar más felices. El camino es largo y no tenemos prisa.